Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este caso estamos en Brawl Stars Si chicos, se que antes hice otro vídeo pero era sobre información Pero ahora volvemos a lo antiguo del canal que es lo gaming Es lo que nos gusta, es jugar Y pues bueno, ya que está activo el evento de Godzilla vamos a jugar Bueno chicos chavales, ya está activo lo del evento del quebrantahuesos Estoy en una alianza bastante activa como veis aquí Hemos estado conectados hace muchas horas Tengo una alianza bastante activa Tenemos ya hoy, hoy que es el primer día tenemos 82 huevos abiertos Yo en un próximo vídeo a lo mejor si dejáis muchos likes Haré un pack opening de X huevos que a mi me parezca Obviamente gastando mis gemas Así que dejad un montón de likes si queréis un pack opening de huevos De en total serían 18 huevos vale Con esta ofertiña que tenemos por aquí Con esta oferta vale Si dejáis un montón de likes me compraréis tanto este como este como este vale Y si me llega pues también para alguno de estos Pero si dejáis un montón de likes estos tres O sea, estos 18 huevos de monstruo Haré un pack opening en el canal abriéndolos vale Pero solo si dejáis muchos likes Una vez dicho esto como veis aquí ya tenemos todo esto Y bueno, vamos a verla jugar con Buzz Ya que me han dado esta nueva skin de Buzz Que no la tenía Voy a bajar un poquito el volumen al juego Así que vamos a darle Y bueno pues espero que os guste el vídeo la verdad Vale El compañero ha cogido la skin Vale El compañero ha cogido lo de Godzilla Mecha Godzilla está yendo para aquí Pero Está yendo a por mi el capullo en serio Venga Mecha Godzilla Ven Catilla Que hostia Me acaba de meter Vale Para estos modos os recomiendo sinceramente Personajes de largo alcance En mi caso pues llevo a Buzz Pero por estrenar y por hacer un poco de contenido Pero yo siempre os recomiendo Personajes de largo alcance Ya que así puedes derrotar al Mecha Godzilla Y a Godzilla a largo alcance sin que te den Porque No sé si lo sabéis Pero justamente ellos La verdad es que poco daño no hacen Y ojo que Buzz tampoco es que haga poco daño De hecho le acabo de reventar a este señor Pero El otro me ha matado Bueno da igual Lo importante es que Bueno Los querosos que vamos perdiendo Y eso la verdad es que no me mola una mierda Pero bueno Voy a intentar matar a Mecha Godzilla Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me acaba de meter un bocado Que me acaba de reventar No os preocupéis vale Esto lo hago solamente por mostraros Como es la skin de Buzz Obviamente pues también depende mucho De los compañeros que le toque No en mi caso pues me están tocando Unos compañeros que son un poquito malitos Que ojo Yo también soy malo No niego No niego Los hechos Y el Mecha Godzilla Me pudiese dejar de perseguir solamente Y exclusivamente a mi Pues sería todo Muchísimo mejor La verdad Oye El Mecha Godzilla Me va a dejar en paz En algún momento De su triste historia de vida O va a venir siempre a por mi Es una pregunta un poco Extra Pero es que es la verdad O sea No sé Hay más jugadores en esta partida Que no soy yo Mecha Godzilla Mecha Godzilla de cagada Y me mata a mi Mecha Godzilla Oye de verdad Que también tengo compañeros Vale El Godzilla nuestro Se está yendo para otro sitio Así que vamos a aprovechar aquí Vamos a meternos Con este Godzilla Me acaba de follar Vale Espero que nuestro amigo Godzilla Este lo que es destruyendo Lo que es destruyendo Las bases suyas Yo de mientras Voy a intentar cargar Al Mecha Godzilla Vale bien Nos hemos cargado Estaba escondido en los arbustos La rata Vale y lo que voy a hacer Va a ser Defender la base Porque quedan Muy pocos segundos Y tenemos que encontrar La manera Bueno Esta partida Creo que ya está perdida Un poco Pero bueno A ver Es que nos ha tocado Con gente bastante buena La verdad Pero bueno No pasa nada La primera partida La hemos perdido F Pero no os preocupéis Que las siguientes No las perderemos ¿Por qué? Pues porque tenemos El poder De baz No sé que tiene que ver eso Pero me acaba de reventar Con el maldito rayo Vale chavales Vamos a ponernos A un brawler de larga distancia Como es por ejemplo Este Vale No Como es por ejemplo Este por ejemplo Y os voy a enseñar Porque los brawlers De larga distancia En este modo rentan Más que los brawlers De corta distancia Aparte que también En este modo rentan Brawlers Que sean DPS Que sean rápidos Y que tengan Buen rango de disparo Y ahora veréis el por qué Bueno en este caso Yo me voy a coger a Godzilla Yo no sé por qué Pero a veces me confundo Entre Godzilla y Godzilla Pero bueno Para mí es lo mismo Porque yo soy fan de Godzilla Y pues Para mí es lo mismo Meca Godzilla A mí déjame en paz Vale Yo Lo único que quiero Es destruirte la ciudad Vale Lo único que quiero Es lo único que tengo Ambición por conseguir Y es lo único Que quiero conseguir Vale Así que Bueno vamos a venir Con Godzilla Por aquí Tacata Vamos a destruir Absolutamente Todo a nuestro paso Que di que Hago esto por grabar Porque ya los huevos Me los han dado Así que Técnicamente No tendría Bueno En verdad Lo hago por grabar Como les digo Y porque también Me divierte bastante Este modo de juego La verdad Como sabéis Soy fan de Godzilla Así que Literalmente Les estamos Destrozando Le acabo de dejar Haciendo de vida Al Mika Godzilla Ese macho Es que Le acabo de dejar Haciendo de vida En serio Y se transforma Es que No me lo puedo creer Vale A corta distancia Estáis viendo Que los brawlers De la alga No sirven Eso ya Hay que tenerlo Muy muy claro Pero si voy a cargar Más té primo Porque me está tocando Un poco Lo que son Las bolillas Oye El primo está Un poquito Rotillo ¿No? Pues si Me da que voy a empezar A cargarme A todos Los que son Los brawlers Incluido Al Mika Godzilla Me tiro la ulti Le voy bajando vida ¿Qué pasa? Mika Godzilla Que te acabo ¡Hostia! Iba a decir Que te acabo de vencer Pero no Me han metido Un mordisco Que me lo ha explicado Todo Un mordisco El bicho este Me lo ha explicado Un mordisco Madre mía A ver primo Que no molestes más Anda Que no molestes más Anda Que no molestes más Que no molestes más Que no molestes más Primo Que no molestes más Que ya has molestado mucho Hoy Que ya has molestado mucho Que no molestes Pesado Que eres muy pesado Que no molestes Hay que ver Que pesado el primo Coño A ver Me cago Godzilla Hijo Te voy a hacer Una técnica De Envenenamiento Espera un segundo Gente Que Bueno Vale Hemos ganado Let's Fucking Go Hemos ganado Chavales Si señor Como veis Los gobos A larga distancia Son bastante mejores Que los de corta distancia Vale O sea Eso ya hay que tenerlo Bastante Claro Bueno Bueno pues chavales Ya estamos de nuevo Vamos a jugar La última partida Del vídeo Con Buzz A ver que tal nos sale esta Esperemos que nos toque con gente Que sea medianamente buena en mi equipo Tienen pinta de ser bastante buenos Tienen pinta de ser bastante buenos Vale Tengo a Gojira Así que lo que voy a hacer Va a ser Que me dejen en puto paz Eso lo primero de todo Coño el puto me cago en Gira Coño A por culo A tomar por saco Venga Fécate Venga Como me encanta Reventar con Godzilla Chavales Creo que es mi nueva adicción Reventar con Godzilla Me cago en Y vamos a decir Que iba Que iba bien Pero es que Literalmente es que Vale Voy a coger El Godzilla En cuanto salga Que saldrá ahora Ahí está Ya me conozco Este modo de sobra Chavales Y sea ciencia cierta Que el primero Que hay que detener Es al Mecha Godzilla Y el chaval Que tiene los misicitos Me tira un poco Hasta las narices La verdad Yo la verdad Es que voy a coger Lo de Godzilla Y me voy a destruir La ciudad Por un sitio Que nadie me vea A no ser que Haga esto Y luego esto Y luego esto Y luego esto Y luego esto Bien Le he dejado en serio 200 de vida Vale Están Vale vale Están destruyendo Aunque aquí también Me cago en que vas a cagar Coño De verdad Aquí os juro Os juro por mi vida Que literalmente Los brawlers A larga distancia Es lo mejor Tío Muy bien Godzilla Mierda Chavales Vamos a perder No te lo puedo creer Vamos a perder Porque literalmente Es que Nah Bueno chavales Hemos quedado empate Al final Bueno chavales Dicen que la tercera Balancida Así que vamos a jugar La tercera partida Con Buzz Y veremos a ver Que sale Vale Hay dos brawlers Con mutaciones Estamos Muy jodidos Vale Tengo a meca Godzilla Así que vamos a ir Por el lado Donde no esté Godzilla Porque vamos a ir A destruir La ciudad Porque hay un método Bastante eficaz En este juego Vale chavales Que consiste En No hacer caso A lo que pasa En tu base Y literalmente Cuidarte a hostias Con lo primero Que encuentres Oye Una pregunta ¿Por qué Tiene que estar Siempre tan Putamente Checada La osa esta Tío Toma hostia Y toma hostia Maravilloso Vamos a empezar A destruir Todo chavales Esta partida Tenemos que ganarla Por mis huevos Por mis huevos No entiendo muy bien Por qué no le hacía daño A ese balón de fútbol Pero bueno Qué mala chavales Qué mala Lo que Tengo muy claro Es que no voy a dejar Que esta Shelly Cumpla su objetivo Que es joderme La puta partida Corro 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 Venga Shelly Ven Ven Shelly Ven ¿Qué pasa Godzilla? Ven aquí Compañero Venga Shelly Baja Vete un ratito A dormir Que te hace falta Venga Y a ti Otro zarpazo A ver Godzilla Que te vayas De aquí Coño Ya me estáis empezando Y cuando me cago Godzilla Se harta A ver Osita Que no rompa Malo La celota Coño Bueno Bueno que mata Chavales Vamos a ganar De todas maneras Así que pues nada A ver Shelly A ti no te ha quedado claro Lo de irte de mi puta base ¿Verdad? Estás aprovechando que eres un brawl de la distancia ¿Verdad? Asterosa de mierda Pero bueno chavales Vamos a dejar por aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Nos hemos hecho 3 kills Nada nada mal Y bueno chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente video Chao chao Like y suscribiros